Ella jugó a darte lo que más quería Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Y esto es Mariana Melo Ella jugó a darte lo que más quería Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella fue segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme esta cena Y ya ella, que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Te la hice a ella, porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mil huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella No te mereces nada, estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aún intentes sorprenderte, este será tu castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella fue segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme esta cena Te la hice a ella, que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Te la hice a ella, porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mil huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Que si fue así conmigo, también lo será conmigo Que si fue así conmigo, también lo será conmigo ¡Gracias! Como si fue así conmigo, también lo será conmigo Gracias.